Vamos a ver, vamos a llamar entonces al pequeño Lopilato... ¡Ay, qué nervios! Yo te entiendo. Ojo que Darío puede no atender, eh. No sabe que estamos hablando. No, por supuesto. Ah, bueno, no. Esa es gracia. No le digo. Vos decíle, claro, decíle que es un número aparte que pediste prestado. Dos minutos, eh, para meternas palabras. Esperemos que atienda Lopilato, Darío. Chicos, algo se está quemando. Sí. Contárame las milanesas. Por favor. Hola. 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 Hola, ¿sí? Darus, soy Lu. ¿Quién habla? Lu. Lu, Darío, escuchame. Ey, da, ¿arreglaste la cloaca de tu casa o no? ¿La qué? El baño, si lo arreglaste porque estaba lleno de burbujas. Sí, ahora está lleno de burbujas de color roja. Dale, si vos tenés todo el poder. ¿Escuchaste? ¿Tomaste esa bebida con hierbas? Sí, también. Con marucha, con marucha. Qué chiquita, ¿eh? Che, Darío, ¿me escuchás o no? No, te digo que estás hablando como... ¿Vos tocabas el banderino o no, papá? El otro día mamá llegó a Daira al carrocer. No, ¿por qué? No ir a Darío. No ir a Darío. No ir a Darío. Estamos en presencia de una catástrofe. Vamos a llamar de vuelta, dame el número. No ir a Darío. 15, 4, 40... ¿Vos te volviste loca? Vamos a probar. ¿Tenemos bien el número? Es el teléfono del hermano. Ahí llama, ahí llama, ahí llama. Estaríamos llamando. Igual las palabras que metiste están bien, ¿eh? ¿Cómo que están bien? ¿Ya está? No, no. ¿Gané? No, no ganaste. Todavía no tenés el cero kilómetro. Vos te volviste loca. Este que no atiende debe ser tu hermano, seguramente. Siempre fue bastante lo mismo. Pero para, dije Darús y me dijo sí. Sí, pero escuchó la vocecita y dijo arranco, después veo. Estas cosas a veces arrancan así y terminan. Bueno, no atiende. No atiende lo piloto. ¿Es la grabación de tu hermano? Respuesta más rápida. Sí. No. ¿Sabés que no? No. No. Hagamos una cosa. O sea, siempre tenemos algo para salir. Y vamos a llamar a Darío Lopilato. Y si no, vamos a llamar a Nelly, mi madre. Y si no, a tu vieja. Bueno, vamos a ver. Vamos a marcar, intentar ubicar al pequeño Lopilato. Quizás yo marqué mal. Y si es así, debo hacerme cargo. Vamos a ver. Bueno, igual lo otro cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Un cero kilómetro? Ya tenés adentro un cero kilómetro, dos puertas. Ahora vas por una 4x4. Vamos. Que se te entregará el 30 de febrero del 2013. Epa, epa. ¿Eh? Llámanos el 13. ¿Qué hace esta hora que no atiende el 13? Hola. Darus. Hola. Daru, ¿me escuchás? Hola. Darío. Hola. Hola, soy Lu, ¿me escuchás? No. No te hagas el sex symbol, ¿me escuchás? No sé quién sos. Me sale el teléfono desconocido, no sé quién sos. ¿Sos Darío Lopilato? No, no soy. Perdóname, te puedo hacer una pregunta, disculpá que me meta, no cortes. ¿Cómo es tu nombre? Disculpá, porque hay un error. ¿Cómo es tu nombre? Ricardo, ¿por qué? Ricardo, disculpá. Ricardo, ¿te comiste alguna vez un Leverbush? Sí. ¿Eh? Ricardo, estás participando en un programa de televisión, es un segundo nada más. Decime ya la ecuación más rápida que te venga a la cabeza. Yo sé que es un llamado raro, porque estábamos llamando al hermano. Qué huevo frito que sos. Claro. Ricardo, no cortes, esto es lo fundamental. ¿Te tomaste un tranvío alguna vez? Te voy a dar una cachetada, flaco, en serio. Teóricamente tengo que creerles que es un programa de televisión. ¿Por qué no te tomás un trajito de maracuyá y te vas relajando? Ricardo, ¿conocés al pelado que trabaja en Secuciti y en su programa antes que sea tarde? Te voy a hacer un piquete en tu casa, querido. Hablá. Ey, ¿chiflado? Sí, sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Pero qué pasa? ¿Qué venís de entrenar? ¿Qué no puedes hablar? ¿Qué estás mascando chicle? ¿No podés entrenar y mascar chicle al mismo tiempo? Te veo en Cosquín, flaco. Soy docente y estoy dando clases, por eso no te puedo entender. ¿Entendés lo que te digo? Soy docente y estoy dando clases. Ricardo, ¿dónde estás dando clases en este momento? Hola, Ricardo. En la escuela media 3, acá en San Andrés, a partir de San Martín. Perfecto. Acabás de hablar con el pelado, que seguramente hoy a las 22 horas veas por Secucit, a lo mejor. Y la señorita que te decía cosas fuera de lo normal, era Luisana Lopilato. Así que gracias por molestarte en este horario, este, donde... No, no hay ninguna molestia. Lo que menos me ha ido a pensar que me hagas a hablar de la televisión, es la primera vez en mi vida. Bueno, lo primero... Los docentes que siguen laburando. Te mando un abrazo. Un beso, Ricardo. Adiós. El tipo en la noche laburando, nosotros jodiendolo. O sea, yo no te quiero ofender, pero o sea, estás grande. Evidentemente estás grande. Lo decís por la tercera, por el infierno. No, lo digo por la marcadita de teléfono. ¿Qué pasa? A mí me parece que tenemos un hermano que cambió el número. Eso es tan rápido, ¿le das cuenta? Estudia punto caramelo. Estudia punto caramelo.